El señor superintendente está conectado de manera virtual. Señor presidente, me permite informar que el señor superintendente se encuentra conectado de manera virtual. Vamos a conceder la palabra al señor superintendente de compañías por el lapso de tres horas. Que prosiga el señor secretario. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor asambleísta. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha, señor superintendente. Prosiga, por favor. Puede autorizar para exponer en pantalla. La agradecería. Se encuentra habilitado, señor superintendente. Ok, muchas gracias. Bien. Señores asambleístas, en atención a lo expuesto por los asambleístas interpelantes, considero necesario explicar brevemente la estructura de funcionamiento de la institución de la superintendencia, indicando y resaltando en especial que es una de las pioneras de su creación en el año 1964, actuar a través de delegaciones y de esa manera desconcentrar la actividad. Más aún, en los últimos tiempos, que se le ha sumado la labor de control de las compañías de seguro. Sin embargo, le viene necesario tener claro el origen de nuestra labor de control como institución parte de la función de transparencia. Encontramos tanto en la ley de compañías, cuáles son las atribuciones de este intendente, que entre otras, como le acabo de indicar, es la facultad de nombrar intendentes en las sedes que pudiera considerar necesarias y, a su vez, en las áreas que sean necesarias. Aquello respaldado no solo en la ley societaria, sino en el estatuto orgánico de la institución y, teniendo aquello como antecedente, el área de mercado de valores actúa a través y bajo la responsabilidad de un intendente nacional de mercado de valores, intendentes que han ocupado varios profesionales a lo largo de este tiempo. En aquellas atribuciones está la de controlar al personal y responder sobre los actos que dentro del ámbito de sus funciones tenga que realizar, entre otros, lo que nos ocupará dentro de un momento, las intervenciones o aprobaciones de emisión de valores. De tal suerte que, en base a esa facultad, en abril del 2019, se nombró a un intendente de mercado de valores. Les pido prestar un poco de atención en las láminas que estoy presentando ahora, en donde se podrá ver en forma gráfica la estructura. Y resulta interesante, y espero que sea totalmente claro, en las láminas, toda vez que existiendo una Intendencia Nacional de Compañías, una Intendencia Nacional de Mercado de Valores y una Intendencia Nacional de Seguros, cada una tiene ámbito y competencia en su correspondiente área. Consecuentemente, la Intendencia Nacional de Compañía, puesto que desempeñé desde el año 2011, no tiene injerencia, en lo más mínimo, en la Intendencia de Mercado de Valores. En la Intendencia de Mercado de Valores, sigue la suerte de vigilancia y control del correspondiente intendente que haya sido designado o delegado, pero dentro de su área. Por tal motivo, desde el año 2011 hasta el 2018-2019, que fui designado Superintendente de Compañías, no tenía la más mínima injerencia en el área de Mercado de Valores. La acción de control de intervención que se puede dar tanto en el área societaria como en el área de Mercado de Valores son totalmente independientes. Si el Intendente de Mercado de Valores opta por intervenir en una compañía, el Intendente Nacional de Compañía, puesto que lo ejercía, soy reiterativo, desde el año 2011, pues no tenía conocimiento sobre la forma de efectuarla. La línea del tiempo de disfunciones, como podrán verlo, como Intendente Nacional de Compañías, estoy desde el año 2011 al 2018 y continué en agosto del 2018 como Superintendente subrogante hasta que fui designado por el Consejo de Participación a partir del año 2019. Así las cosas, como les indicaba, en el periodo que cumplí el cargo de Intendente Nacional de Compañías, no tenía las funciones o responsabilidades que tuviera relación con las acciones u omisiones de las operaciones ocurridas en el Mercado de Valores. Respecto a las responsabilidades políticas, le atendía el Intendente Mercado de Valores. La siguiente lámina, asimismo, le pido especial atención porque comienzo a diseccionar, a graficar las irregularidades que se dieron en el manejo o en las inversiones que hizo el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y aquí, si me permiten hacer un paréntesis, dentro de aquella lista que uno de los asambleístas interpelantes me hacía respecto de qué compañía controla la superintendencia, sí, me ratifico en cada una de las respuestas. Interesante hubiese sido que aquella lista me preguntara si controlamos al disponible. La respuesta hubiese variado, hubiese sido no, porque la superintendencia de compañía no controla al ISPOL. La superintendencia de compañías y seguros no controla al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y como no escapará a su conocimiento, las irregularidades nacieron del ISPOL. Las irregularidades que se dieron fue precisamente una institución que no controla la superintendencia, lo controla la superintendencia de bancos. Y si es que sea superintendencia, ¿estuvo atenta a las irregularidades del ISPOL? Sí, sí lo estuvo. Y no solamente en mi administración. En administraciones anteriores, como consta dentro del proceso, hubieron oficios que se enviaron en su oportunidad a la superintendencia de banco advirtiendo de aquellas irregularidades. Lejos estamos en este momento de saber qué suerte siguieron aquellas advertencias o qué control seguramente especial optó la superintendencia de banco respecto a las irregularidades que se detectó, o podría existir, porque todos sabíamos, en el ISPOL. No así, la superintendencia sí tomó medidas sobre las compañías mercantiles en las cuales se determinaron las irregularidades. Muy bien, regresando a la lámina que estoy proponiendo a su consideración, encontramos que lo hemos dividido en los tres grandes grupos donde se realizó la inversión, entre comillas, por parte del ISPOL. Tenemos los bonos global, tenemos las notas del bono global y tenemos el último bono global adquirido por el ISPOL a través de un mercado extra bursátil. Las operaciones no se realizaron en el mercado bursátil, sino fuera de este. Es decir, en documentos que no están inscritos en el catástrofe público, en documentos que no lo registraba el DCEVAL, no lo registraba la Casa de Valores y que a la superintendencia de compañías advirtió, tanto el ISPOL como la señora ministra, apenas en septiembre del 2020. Con la advertencia de aquella irregularidad, como ya se lo ha mencionado y consta en los documentos, la superintendencia de compañías realiza las gestiones de control de inspección y tiene los resultados que ya comentaremos más adelante. Insisto, en este momento quiero graficar con ustedes los bonos, el periodo, sobre todo la tercera columna, en donde se produjeron y cuál fue el efecto. En donde los primeros, en el año 2015, como ya lo he mencionado, no ejercía la labor de superintendente. En el 2014, 2018, sobran los comentarios. En el 2017, tampoco ejercía la función del superintendente respecto de los terceros bonos globales que adquirió el ISPOL y, sobre todo, no solo que no era superintendente, sino que ni el ISPOL ni la superintendencia de banco informaban a la superintendencia de compañías sobre las operaciones que habían realizado. Y si ustedes se fijan, son los grandes valores de las grandes pérdidas que ha tenido el ISPOL. Operaciones fuera del mercado de valores, operaciones que no advirtió la superintendencia de bancos a la superintendencia de compañías, seguramente porque el ISPOL también se las escondía, no se las escondía a ellos. Y es porque la superintendencia no controla al ISPOL. Así las cosas cuando el ISPOL, luego de oficios que ellos directamente requerían al de Cebal sobre la devolución, sobre la existencia de aquellos bonos globales, el ISPOL con silencios, con evasivas y, finalmente, y lo más grave, con la emisión de un certificado en donde afirmaban que sí tenían en custodia aquellos valores. Y al no presentárselo ante la existencia del ISPOL, son copiados a la superintendencia. Finalmente, en los meses de agosto, el ISPOL, de manera formal, presenta, no una denuncia, con las formalidades que prevé la ley, no lo hubiésemos requerido tampoco, pero sí una queja patrocinada, auspiciada por el Ministerio de Gobierno. Es en ese momento en donde la superintendencia de compañía, luego de seguir el debido proceso de inspección y de verificación de lo denunciado, inicia con las sanciones del caso y, como sabemos, llegamos a la intervención del Depósito Centralizado de Valores. Y se logra evidenciar claramente las irregularidades que habían estado ocurriendo entre el DCVAL y el ISPOL. El primer llamado a conocer de esta irregularidad eran los efectivos del ISPOL. 7 de agosto es cuando el director general solicita, ahí sí, en forma expresa, a la superintendencia de compañías, las acciones para poder esclarecer la existencia de los custodios de aquellos valores que debía tener ISPOL por los contratos que había realizado con ICCOR Investment. Es a partir de aquel mes de agosto del 2020 comienzan todas las operaciones y, efectivamente, se producen los efectos de intervenciones, de denuncias respecto de todo y cada uno de estos valores. El otro título de valor, el segundo, el del Global Depósito de Notas, las notas de depósito globales, siguen a sí mismos, son títulos que habrían sido emitidos como activos subyacentes de bonos soberanos del Estado, por el City Depositario Receipt Service por Citigroup, conforme consta en los programas del GDN del Ecuador publicado en la página web. Con respecto a la origen de estos bonos globales de propiedad de ISPOL, la interventora, una vez que la superintendencia entró, pudo manifestar que recibió de ese mal una carta de fecha del año 2016, suscrita por uno de sus empleados, Luis Álvarez, la misma que fue elegida a ISPOL, en el cual se certificaba que en el 2016 se recibió un crédito en la cuenta de custodia internacional por un monte de 327 billones 300 mil correspondientes a dichos valores. No hay que perder la perspectiva de aquellas fechas y los actores que estaban trabajando. Fíjense que es el de Cebal, directamente tiene relaciones con el ISPOL sobre aquellos valores y sobre documentos que, por cierto, no deberían de tener los periodos alegaban que lo tenían. Asimismo, como aquellas operaciones no solamente podían o debían de realizarse directamente con el de Cebal, aparece otro actor que son las casas de valores. Citadel, casa de valores, son las que realiza sin número de operaciones, no sin número, tres o cuatro operaciones en donde evidentemente aparece actuando a nombres, inclusive en algunas operaciones como comprador y como vendedor y tenemos ahí a un actor que en su momento no justificó las operaciones que había realizado, no revirtió los documentos que repaldaran o que evidenciaran el acuerdo de sus clientes o de las partes a las cuales él estaba representando. Insisto, todas estas son operaciones que en los momentos cuando la superintendencia realizaba el control, no se lo evidenciaba porque estaban realizándose fuera del mercado de valores. Se evidencian una vez que tenemos a una interventora dentro del depósito centralizado de compensación y liquidación toda vez que ahí guardaba. Si hablan de un mercado de valores paralelo, habrá que identificarlo dentro del decebal. Dentro del decebal teníamos ese mercado y ahí participaba el ISPO. Los papeles, esto como pueden ver en esta siguiente gráfica, hace referencia a lo que ya lo han mencionado a algunas de las personas que acudieron a la comisión, que es cambiar los papeles en lugar de cancelar los intereses o el capital, cambiarlos por otros papeles con ofrecimiento de otro tipo de interés. De tal suerte que dando las apariencias de operaciones cursátiles legales, el ISPO no recibía la utilidad sino que recibía otros papeles. Todas estas operaciones insisto, se evidenciaron una vez que teníamos a la interventora dentro del decebal y todo aquello dio motivo para que la superintendencia emitiera todas las noticias o denuncias como queramos llamarla ante la fiscalía, acciones que en este momento pues han dado los resultados que todos nosotros esperábamos. Y atención, en esas labores que ha realizado la fiscalía se han basado, aparte de que se han basado todas en los informes que ha realizado la propia superintendencia de compañía, consecuentemente creo que mal podemos hablar de la superintendencia no ha actuado cuando todos los informes de la superintendencia de compañías al menos hablo en mi administración se han servido de base para establecer responsabilidades imponer sanciones intervenir o disolver compañías. Pues bien, no es solamente la labor de la superintendencia dentro del proceso de investigación que ha hecho la fiscalía han habido informes de peritos peritos que son personas ajenas totalmente a la superintendencia y han ratificado la veracidad no es que lo necesitemos pero han coincidido con las conclusiones dadas por los informes de los funcionarios de la superintendencia de compañía consecuentemente tenemos dos fuentes que ratifican las irregularidades que se dieron pero todas aquellas parten de la labor de control que sí realizó la superintendencia de compañía afirmar que la superintendencia de compañías no ha cumplido su labor es querer negar toda la labor que se ha realizado en la actual administración a partir de cuando se tuvo noticia formal evidente de que había una irregularidad antes de aquella noticia del mes de agosto del 2020 es la propia superintendencia como bien lo decía uno asambleístas notificó y advirtió a quien a la institución que controla el ISPO la superintendencia de compañía no controla el ISPO las conclusiones de los informes de control pues se evidenciaron todas las distribuciones de los saldos de flujo y las operaciones que se dieron fíjense las fechas 2015 2016 la participación de las casas de valores con las compañías que ya se mencionan en todos los informes así como las operaciones cierre de negocios con Citadel lo actuado por la superintendencia de compañía en contra de Citadel Casa de Valores pues tenemos los informes de control los informes en la fiscalía donde se han evidenciado su participación y por eso las acciones que ha tomado la fiscalía se han impuesto prácticas de pericia como le hemos indicado no se ha determinado un cumplimiento en función de la normativa jurídica por parte de la superintendencia ni tampoco por parte del superintendente de compañía son las conclusiones a las que han llegado las pericias dadas por la fiscalía se han identificado cuáles son los personajes que han intervenido de manera directa o indirecta en estas operaciones es el IMPO en primer lugar la compañía de este señor Chérez IPCOR el de Cebal las Casas de Valores Citadel a través de sus representantes legales finalmente ustedes podrán deducir que la fiscalía luego de más de un año de investigación no ha determinado ninguna responsabilidad por parte del superintendente de compañía motivo por el cual no se han formulado cargos menos que se esté llamando a una audiencia preparatoria las irregularidades se dieron insisto entre el IMPO y entes sí del mercado de valores que realizaban operaciones fuera del mercado de valores se ha resuelto la intervención de varias compañías como les indicaba y si me permiten llegar al un cuadro que sí me interesaría que también lo tengan presentes es sobre las labores de control que hemos hecho como autoridad de control si me permite un momento por favor antes de regresar a eso para no perder el hilo señores propongo que propongo a consideración de ustedes señores asambleístas sobre las funciones y las labores que sí ha realizado esta administración de la superintendencia es la que la propongo en este momento resumen de las acciones de control que hemos realizado en cuanto a los bonos los bonos global los tres bonos que hace un momento le mencionaba en la línea de tiempo cuando se dieron qué efecto han tenido se declaró la intervención de las dos compañías de Cebal y Citadel se presentaron denuncias en la fiscalía a estas compañías se ejerció la potestad sancionadora con multa pecuniaria contra las dos compañías se declaró la disolución y la liquidación de Citadel entonces ustedes señores asambleístas podrán evidenciar en la tercera columna lo que sí se ha hecho lo que la superintendencia de compañías en el ejercicio de sus funciones ha hecho respecto a estas irregularidades que se dieron una vez que el perjudicado presentó la denuncia una vez que se tuvo conocimiento de manera formal de las irregularidades que se habían dado no a Lisbo obviamente la superintendencia no ha hecho nada contra Lisbo porque no lo controla habrá que preguntar a la autoridad que controla qué acciones ha hecho por las irregularidades que ha cometido el Lisbo estoy dando la versión de qué sanciones ha hecho y cómo ha actuado la superintendencia de compañía respecto a las compañías que sí controlan qué otras compañías ha hecho que por cierto no vamos a topar con la lista de compañías que uno de los asambleístas me preguntaba en la otra oportunidad sobre si controlamos o no controlamos insisto hubiese sido interesante que la pregunta continuara en que que si controlamos no a Lisbo y sobre todo no solamente si controlamos la respuesta era sencilla sí sino qué hicimos y tenemos aquí la respuesta con la compañía SMS de Ecuador que es la que se dedica a revisar los papeles de trabajo de la compañía de Elcor que es lo que hemos hecho hemos sancionado con multa y denuncia en la fiscalía la otra compañía de Elcor resolución de intervención declaraciones de disoluciones denuncia a la fiscalía y resolución sancionatoria a la compañía sobre Cuagrán se le han hecho intervenciones declaración de disolución en la fiscalía y resolución sancionatoria Atlántida que se le ha hecho resolución de intervención actuaciones previas denuncia ante la fiscalía sobre la calificadora de riesgo fíjense señores asamblistas aquí me quiero detener un poco en cuanto a la calificadora de riesgo estas calificadoras como todos sabemos cuáles son sus funciones o al menos lo sabemos de manera general es darle un valor de riesgo a los documentos que se vayan a negociar les cuento que las facturas las facturas comerciales no requieren pues calificación de riesgo pero estas facturas que se negociaron ya más dentro de un momento voy a hablar en forma puntual sobre las facturas fueron objeto de una calificación de riesgo señor superintendente le voy a pedir unos minutos por favor señor secretario sirva de constatar el quórum en el pleno vicepresidente en cumplimiento de su disposición procedo a constatar el quórum de la presente sesión señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en sus curules electrónicas de existir alguna novedad por favor informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados muchísimas gracias tienen tres minutos señores asambleístas para registrarse si no pase el informe señor secretario se toma nota vicepresidente a las 17 con 59 se cerrará el registro gracias Gracias. 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 Queremos que no tengamos que volver a constatar el cuoron luego de minutos. Prosiga, señor superintendente de compañías. Disculpe la interrupción. No, gracias. Muy amable. Si me permiten volver a la lámina. Ok. Como le estaba indicando, las labores de control que ha realizado la superintendencia de compañías sobre las compañías que sí controlan, están las de poner las acciones previas, las denuncias ante la fiscalía. Como le indicaba, la calificadora de riesgo. Las facturas no requieren calificación de riesgo, pero para efectos de cumplir con requisitos que muy bien sabían los directivos de la ISPOL y poder invertir en facturas, ellos advirtieron o pidieron que las facturas pudieran ser objetos de una calificación. Algo que a eso sí llamó la atención y fue objeto, de sanción en su oportunidad sobre la calificadora de riesgo. Es decir, señores asambleístas, la ISPOL no es un inversionista cualquiera. La ISPOL es un inversionista institucional, de tal suerte que si invierte en algún valor o en determinada operación del mercado de valores, tiene su equipo quien valora y toma las decisiones de riesgo de acuerdo a sus necesidades. ellos difícilmente podrían haber sido engañados en la toma de decisiones. La superintendencia de compañía por el hecho de aprobar algún acto del mercado de valores por disposición de la ley expresa no es garantía de rentabilidad. Y no por lo que lo diga nuestra norma, que sí lo dice, sino en todo el mundo, las bolsas de valores, cuando tienen su autoridad de control, no garantizan inversión porque eso no es parte del mercado de valores. Cada inversionista toma las decisiones de acuerdo al riesgo que se encuentra en condiciones de efectuarlas. Sigo con la lista de las compañías que hemos controlado. Las casas de valores, Val Pacífico ha sido objeto de sanciones, de denuncias, resolución de intervención, resolución de disolución y liquidación. Capital Ventura también ha sido objeto de actuaciones previas y de denuncias presentadas en la Fiscalía. Señores asambleístas, en alguna ocasión ustedes podrán pensar, ¿y por qué no se ha disuelto tal o cual compañía? En ocasiones el proceso de disolución es una trampa. Un proceso de disolución, digo en ocasiones, no siempre. De ahí que somos celosos en la autoridad de control, en tomar esta decisión de disolución. Porque al disolver una compañía, ¿cuál es uno de los principales efectos? Que el representante legal que cometió la irregularidad es retirado de su gestión y es reemplazado por un liquidador, liquidador que es puesto por la autoridad de control. Consecuentemente, no todas las compañías son objeto de disoluciones tan apresuradamente. Hasta cuando no se valora o no se han iniciado las acciones penales o las acciones judiciales contra el representante legal. Entonces, no nos entusiasmo mucho con las disoluciones, que en ocasiones no es lo más adecuado. Ok. Regresando nosotros a la lámina de hace un momento, en donde nos habíamos quedado, sí me gustaría tener en cuenta lo que les mencioné hace un instante. La línea de tiempo. El momento en que la superintendencia de compañía o la actual administración ejercía o no ejercía la labor de control. Como ya les mencioné, estamos apenas desde agosto o septiembre del 2018 y estas operaciones se dieron en forma posterior y la superintendencia se entera, se entera, sí, a partir de agosto del 2020 con la denuncia, con la queja, María, que presentó el ISPOL a la superintendencia. Ok. Dicho esto, les invito en este momento a considerar, porque se ha hablado mucho de los bonos global, de los bonos de deuda externa, se ha hablado de las compañías de Juanbrán, del Corp, pero son cosas, aunque parecidas, diferentes. La ISPOL tiene dos, bueno, tiene muchos escenarios, pero los escenarios que en este momento nos ocupa son los bonos global que tanto les he mencionado y como ha actuado la superintendencia. Y el otro escenario es el escenario de las tan nombradas compañías Ecuagran y Delcor. Ecuagran, Delcor, Fertisoluble, son compañías mercantiles, mercantiles creadas de manera legal, de manera lícita y con una actividad específica. Estas compañías, sí, entre otras actividades, estaban en condiciones, insisto en el término que estoy usando, estaban en condiciones de negociar facturas, negociar facturas comerciales. Una factura comercial que es posible, es válido, ser negociada, la injerencia que tiene la superintendencia de compañía y ese valor se circunscribe única y exclusivamente a registrar en el catástrofe público. La super, de manera general, es un valor genérico. No es que registra las facturas identificadas una por una, simplemente registra el valor factura comercial de la compañía. No autoriza la emisión de las facturas. No hay un trámite, no hay un proceso, no hay un monto que la superintendencia de compañía, y no porque así lo diga la superintendencia, porque así lo dispone la ley. La superintendencia de compañía solamente registra en el catástrofe público, de manera general, el título, valor o el valor factura comercial. Una vez con ese registro, la compañía está en condiciones de negociar ese tipo de factura. Pues bien, estas compañías en cuestión, que son parte de un mismo grupo, negociaban entre ellas las facturas comerciales cometiendo la irregularidad de la falta de sustento económico, la superintendencia de compañía sí, en conocimiento de aquello, inspecciona, verifica, observa e interviene a las compañías. Al intervenir una de las compañías que era parte del grupo, la actividad de la negociación de aquellas facturas se disminuyó, se la limitó e insisto, hasta ese momento la venta o negociación de facturas entre compañías vinculadas no era un cumplimiento a la ley. ¿Qué hizo la superintendencia ante esta irregularidad puntual? Pues trabajó conjuntamente con la Junta Política Económica y Financiera y emitió una reglamentación, una normativa. Sí, a raíz de esta irregularidad, sí, debo admitir, aquí fuimos reactivos más que proactivos porque era algo que no se lo había considerado, no se lo había visto como eventual irregularidad, pero se actuó con la Junta Política Económica y se emitió una normativa en donde hoy por hoy, en este momento, mientras estamos conversando, es prohibido, ahora sí, la negociación de facturas comerciales entre compañías vinculadas. Pero en aquel momento histórico de estas compañías no era ilegal, pero no voy a decir que no tenía una irregularidad desde el punto de vista económico, por eso fue objeto de un control, fue objeto de una intervención y las compañías en cuestión dejaron de operar pero la deuda estaba, pero la deuda había que enfrentarla y se registró en la contabilidad de una forma, lo recogen los informes tanto de la interventora como los de control en su momento, las deudas que eran deudas de corto plazo pasaron a registrarse como deudas a largo plazo. Pues bien, tenemos ahí una compañía que ya había hecho emisión de obligaciones por cinco ocasiones anteriores, tenían una compañía activa, una compañía con patrimonio, una compañía que tenía auditores, tenía calificación de riesgo, un representante legal que había declarado sobre su estado financiero, pues bien, se autoriza en su momento la emisión de obligaciones para hacer frente a esa obligación que es pagar aquellos que antes fueron facturas a corto plazo y ahora eran obligaciones a corto plazo, a largo plazo, lo contrario, pero obligaciones a corto plazo y ahora son obligaciones a largo plazo. Ese era el objetivo, ese es el monto de los 15 millones de Ecuador y los otros 15 millones de Ecuador, es decir, una emisión de obligaciones. Tan bien estaba estructurada, al menos en papeles, la emisión de obligaciones que de por medio había un fideicomiso que tenía que recibir los flujos de aquella venta de las obligaciones para dirigirlos exclusivamente al pago de aquellas facturas comerciales. Pues bien, se autorizó, se emitieron las obligaciones y el dinero fue distraído. El dinero, la administración de cada una de las dos compañías, Ecuador y Terco, no fueron al fideicomiso, fueron a satisfacer otro tipo de obligaciones, tanto la compañía como los administradores. Ese es el motivo de la denuncia que presentó la superintendencia de compañía en la fiscalía correspondiente. La superintendencia de compañía está actuando conforme dice la ley. Sí, realiza una labor de control en estos procesos, pero la ley lo dice ahí y por cierto, la superintendencia no hace las leyes. Realiza un control exposo. La superintendencia de compañías no verifica porque la ley no lo dispone así. Previo. Y también, va a verificar previamente ¿quién? Un balance auditado. Para eso son los auditores. Va a verificar una calificación de riesgo. Tenemos la calificadora de riesgo, pero tanto la auditora como la calificadora de riesgo por eso tienen los juicios que tienen en este momento, por eso tienen las acciones penales que tienen en este momento y tenemos a un representante legal que declaró bajo juramento la verdad de los estados financieros, la verdad de los activos que decía tener y que al final no lo tuvo, que eran la garantía con la que tenía. Entonces, señores asambleístas, el tema de la compañía en Guagrán y Delco hace referencia a no pago de la emisión de obligaciones y a la falsedad de los estados financieros, de los informes de auditoría y los informes de la calificadora de riesgo. Las facturas comerciales, como bien lo definió algún editorialista en su momento, son valores de alto riesgo. son sumamente riesgosos adquirir y negociar este tipo de valores. Claro, un inversionista institucional como lo es el ISPOL debía de haber sabido porque tiene un equipo que controla, que analiza, que toma las decisiones. Entonces, la compra o no de aquellas facturas es totalmente lícito, es totalmente pertinente, es totalmente riesgoso. Las facturas no se pagaron efectivamente, las facturas se vendieron en su momento histórico de acuerdo a la normativa legal. Ecuador, Grandel, y las otras compañías están denunciadas, tienen los juicios por no haber cumplido con su obligación en la emisión de obligaciones. Las otras observaciones o supuestas, y digo supuestas a propósito, irregulares que hacen referencia con OSEAN, sí, pero las identifican como una transferencia de acciones, y en una transferencia de acciones estamos ante una operación mercantil totalmente lícita, pero en todo caso, lo verificará eso la Fiscalía, porque así, como parte de la denuncia, tomarán las decisiones que deban de tomar en su momento. Eso en cuanto a las operaciones de Ecuador, Grandel y Delcon, en cuanto a las funciones que realiza y que ha realizado la superintendencia de compañías. En cuanto, sí me gustaría mencionar, señores asambleístas, algunas afirmaciones un poco no tan acertadas de algunas personas que me precedieron en las palabras en la comisión de fiscalización. tenemos a un director de la ISPOL que menciona que es responsabilidad de la superintendencia para realizar controles y verificaciones a los actores del mercado de valores y que estos deben informar las actuaciones. Efectivamente, eso no se encuentra en discusión, puesto que si bien existe esa obligatoriedad que debiende de las normas legales vigentes, se encuentra entre dicho precisamente la poca o nula colaboración que tuvieron las empresas relacionadas con esta trama en el organismo de control y en tal virtud conforme pone la ley, fueron sancionadas y se remitió aquella información a la fiscalía en los casos pertinentes, lo cual no admite tampoco controversia, puesto que está absolutamente documentado en este proceso. Entonces, falta de control, ¿qué control? Falta de control, me habla, si tenemos los documentos que los prueban. Lo que no se menciona por parte del director es la obligatoriedad de entregar información que mantiene la ISPOL con su entidad controladora. Para esto, la superintendencia de bancos no se la menciona en alguna de las formas en los reportes, en los balances, en los estados de situación. Así también, le corresponde remitir a la superintendencia de bancos directamente por parte del ISPOL por ser un asunto de su competencia a la superintendencia de compañías si hubieran habido hechos con el mercado de valores. Para el director, la inversión del ISPOL y sus respectivos controles es un tema menor, tal parece, cuando se trata de indicar responsabilidades a otra superintendencia respecto de actos que no acaecieron en el mercado de valores ecuatorial, sino fuera de este y por ende nunca tuvo que ser reportada a la superintendencia de compañías. En esta misma sesión y ante la insistencia de la asambleísta Almeida respecto a si hubo o no hubo control por parte de sus prenteses de compañías, el director del ISPOL menciona ahora que tan solo fue director de prestaciones hasta el año 2019 y que hasta esa fecha no conoció que hubiera mora o incumplimiento de pagos respecto a las inversiones del instituto. Reitera expresamente que los incumplimientos ocurrieron a partir del año 2020. Hubiera sido pertinente entonces que el asambleísta le preguntara al director de qué forma pudo ser responsabilidad de este superintendente de compañías hecho que por ley debían ser reportados mensualmente y detalladamente a la superintendencia de bancos que además fueron realizados fuera del mercado de valores. Señores asambleístas, insisto, perdónense reiterativos, son operaciones fuera del mercado de valores, operaciones en donde uno de los actores no lo controla la superintendencia. Recibimos la denuncia en agosto del año 2020. A partir de aquella fecha sí, actuamos, sí, porque teníamos la denuncia y sabíamos dónde ir en ese momento. El señor del ministerio de la cesantía del magisterio menciona que tiene relación contractual con el de Cebal y que realiza inversiones bursátiles directamente en este. Dice textualmente que todo lo que negocia los entranzas en la bolsa de valores es autorizado por la superintendencia de compañía, desconociendo con tal afirmación preceptos elementales que establecen respecto a la normativa legal del mercado de valores ecuatorial. Una marcada diferencia hay entre registrar y autorizar, lo cual lleva a pensar que propiamente las máximas autoridades de este fondo complementario no conocen la normativa o no observan deliberadamente aspectos legales básicos en los negocios que efectúan con terceros. Pero sobre todo los riesgos que esto implica. Hay que tener mucho cuidado por favor con los inversionistas institucionales que realizan este tipo de inversiones. Menciona que el fondo de C. Santiel Magisterio invirtió en Delcor, en Ecuador, gran y que se presume que la emisión de obligaciones fue fraudulenta debido a la falta de control de la superintendencia, lo cual a su juicio evidencia la negligencia de la máxima autoridad. Al respecto, cabría mencionar que si se presume que es fraudulenta es porque esta superintendencia a través de su acción de control ha puesto en conocimiento la fiscalía estos hechos. menciona las calificaciones que en relación a la inversión efectuada a este fondo complementario, la actuación de las calificadoras de riesgo debe ser controlada por la superintendencia. Así también menciona que las auditorías externas deben de presentar informes reales y que precisamente eso debe ser observado por el organismo de control. pues es preciso que tenga conocimiento de los hechos puesto que en este aspecto en particular llama la atención que quienes han tenido la información suficiente para valorar el riesgo de inversión y en base de eso decidir invertir no hayan advertido las falencias que hoy endigan a esta superintendencia que en su labor de control tuvo poca o ninguna colaboración de las compañías controladas. Dicen que tienen un comité de inversión con un profesional destacado al cargo que verifica las inversiones que pasan por el comité de riesgo analiza la información de las empresas en base a lo que sostienen las calificadoras de riesgo y empresas de auditoría externa. Cabe señalar entonces cuáles han sido las acciones y sanciones que a la interna el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano se ha tomado para analizar las actuaciones evidentemente negligentes del comité de inversiones que tuvo en su poder. Absolutamente toda la documentación relacionada con la admisión de las obligaciones de Cuadrán y Delcor y no advirtió teniendo todos los insumos disponibles para poder prever el riesgo que tenemos. Cabe mencionar en este punto que la superintendencia respecto a las actuaciones de Cuadrán y Delcor y de las calificadoras de riesgo y de auditores externos que participaron en esta trama inició una serie de acciones tendientes a sancionar administrativamente a estas compañías se intervino se disolvió se canceló del mercado se iniciaron acciones administrativas sancionadoras se presentó la denuncia correspondiente en la fiscalía la versión del liquidador de estas compañías de Cuadrán y Delcor que fue considerado como un testigo de cargo por los denunciantes menciona que existen actos colusorios entre personas relacionadas con la compañía de Cuadrán y Delcor con ciertos estudios jurídicos y con la intendencia en mercado de valores es evidente en tal virtud que más allá de la afirmación que hace el liquidador debe aprobar documentadamente lo dicho teniendo en cuenta que la colusión implica necesariamente la incidencia de lo previsto en el código orgánico penal así como también se establece la incuria y la difamación como materia de tratamiento en este cuerpo normativo lo dicho por cuanto es evidente que sus afirmaciones constituyen un elemento de juicio a cargo de los asambleístas denunciantes a efecto de sustentar su tesis tenemos también lo expuesto por nuestra interventora la economista Silvia Solano que manifestó que el ejercicio de cargo de interventora desde octubre del 2020 a esta fecha no estaban funcionando las compañías manifestó que los encargados de las compañías del Coría Cuagrán le dieron información incompleta y que los registros efectivamente fueron por porque le proporcionaron no tenían los soportes lo que evidencia una falsedad que efectivamente fue denunciada por la superintendencia de compañías si un asambleísta no perdamos el horizonte la superintendencia de compañías hace un control exposo no previo a la emisión de obligación por disposición expresa de la ley se ha privilegiado contra estas normas es ayudar al mercado en todo caso pero el control exposo la superintendencia de compañías actúa como actuado imponiendo las sanciones y en especial disponiendo o advirtiendo o llevando la denuncia ante la fiscalía correspondiente la intervención de otro director de la ISPOL mencionó con claridad la responsabilidad de actores internos oficiales de la institución que no tuvieron la precaución de tomar las garantías que corresponden ni asegurar el dinero público de sus compañeros lo que afirmaba un asambleísta hace un momento si se llevaron el dinero si perjudicaron aquellas familias pero quien los propios directivos de la ISPOL no las autoridades de control y mucho menos la actual administración que es la que ha actuado al respecto hubiera sido pertinente que alguno de los legisladores denunciantes inquiriera al general cuáles son las medidas lo dicho es de extrema importancia y parece ser observado por los denunciantes toda vez que ha sido mencionado por parte del director de la ISPOL actual que tomar las decisiones que indican y que han causado graves perjuicios a la institución policial estuvieron varios años y pedidos en sus cargos es decir que quienes realizaron las actuaciones que perjudicaron a la ISPOL fueron elegidos por alguien pero no solo eso fueron elegidos varias veces una y otra y otra vez sin que hasta la presente fecha se tenga conocimiento de las acciones que en este sentido se deberían de haber tomado respecto que sorprendentemente no ha sido mencionado ni de forma somera por la anterior o de la actual representante de la ISPOL así tampoco fue mencionado por la general que era máxima autoridad de la policía nacional menciona también muy acertadamente el general Rueda la pertinencia del artículo 10 de la ley de mercado de valores que señala obligaciones generales de esta superintendencia pero se le olvidó mencionar que en esa misma ley se menciona las obligaciones de los partícipes del mercado de valores ecuatorianos entre las que está la de proporcionar información verá fidedigna al ente de control lo cual como es de conocimiento público y nadie lo objeta no acaición no lo hicieron así también se reconoce en forma expresa en su exposición que las empresas de este señor Chérez están en el exterior es entonces que se hace evidente e incontrastable que las operaciones que perjudicaron malíscol ocurrieron fuera del mercado de valores por ende fuera de las competencias o de la forma de controlar la superintendencia de compañías valor inseguro no así el dinero si salió de una compañía controlada por una autoridad ecuatoriana la superintendencia de bancos menciona que este tema se ha logrado desentrañar por el trabajo de terceros ajenos a la superintendencia pero no menciona que esos terceros pasan su descubrimiento en los informes que ha elaborado la propia superintendencia los reportajes las labores de control o de especulación inclusive de esos terceros parten del informe de la superintendencia periodistas o un periodista menciona que todo el mundo sabía que las intervenciones eran a la carta y que para levantar la misma se necesitaba dinero haciendo un ademán captado íntegramente por las cámaras que grabaron la sesión de su intervención más allá del hecho de hacer una maliciosa y temeraria acusación sin presentar documentos que sustenten legalmente lo dicho cabe señalar para todos los efectos legales que será responsable de lo afirmado lo dicho en relación a la pregunta del asambleísta de uno de los asambleístas al interventor al expositor acerca de la supuesta superintendencia paralela ante lo cual textualmente dice que no tiene evidencia de que eso pase pero a su vez insiste en afirmarse en sustento bajo la prevención de ley que establece en estos casos que en una cafetería de San Borondón se resolvían los problemas que cualquiera tuviera en la superintendencia por favor nos hemos llenado de especulaciones de presumibles hechos y no ha habido prueba quisiéramos que haya prueba como el que más si hay regularidad y si hay funcionarios que no deberían de estar en la institución somos los llamados a denunciarlos o por lo menos a sacarlos pero no basta con decirlo hay que probarnos el señor director del ISPOL en su exposición menciona que los máximos directivos del cuerpo policial puedan resolver si los informes que llegaban de los inferiores eran falsos pero no menciona en absoluto cuáles eran las disposiciones de ese cuerpo policial superior respecto a la información que debía poner en conocimiento de la superintendencia de Banco no menciona en lo absoluto si supervisaron a sus inferiores respecto a esta obligación legal es ineludible tampoco menciona si respecto de esta inobservancia manifiesta que se hayan iniciado acciones legales seis denuncias cerca de seis denuncias penales son las que ha presentado la superintendencia y compañeras y sobre esas ha desarrollado toda la labor de control pregunto quién más ha presentado denuncias en Quito la fiscalía ha actuado estableciendo a los responsables sobre directores de la ISPOL tengo entendido y digo tengo entendido porque ha solicitado la fiscalía de Quito informes de la superintendencia de compañías hecho que lo ha cumplido a cabalidad en base a esto señores asambleístas espero haber esclarecido los dos aspectos de este tema ISPOL uno el aspecto de los bonos de deuda externa que la ISPOL los adquirió por su cuenta y su riesgo fuera del mercado de valores que lo realizó en un periodo en donde no existía las funciones de superintendente de compañías que en el momento en que lo sabemos en mi administración agosto del 2020 se iniciaron todas las acciones tendente a establecer responsabilidades fruto de aquello tenemos las denuncias penales las disoluciones las intervenciones el otro aspecto en cuadrante sin operaciones que dentro del ámbito de la competencia de la superintendencia de compañías se establecieron responsabilidades se iniciaron acciones de carácter penal respecto de los balances respecto de las auditorías de los estados financieros y las calificaciones en donde la irregularidad es haber dado un destino contrario a los recursos de la emisión de obligaciones la superintendencia de compañía junto con la junta política y monetaria procedió a mejorar la normativa de la negociación de facturas comerciales hecho que por cierto no agradó mucho a otros actores del mercado que actúan o actuaban muy a gusto con esa política pero no había norma ahora la hay desde la actual administración eso ha hecho la superintendencia de compañías respecto de el tema ISPO se agregó también como parte de este juicio político observaciones a la actividad de control de las compañías aseguradoras si la superintendencia de compañías desde el año 2015 ejerce control sobre las compañías aseguradoras si hemos hecho varias acciones de control en mi administración respecto de esta compañía si me permiten a las preguntas que o dudas o requerimientos que hizo la comisión de fiscalización dividirlas entre la la indicación de cada una de las compañías aseguradoras respecto de las cuales se tienen los comentarios y la segunda parte requerirles o poner a consideración de ustedes cómo está efectuada o desarrollada la labor de control de la superintendencia en esta área y termino de compartir pantalla este señor secretario exactamente prosiga señor intendente ya como lo vimos en la lámina en la lámina inicial cuando hablábamos sobre las tres intendencias nacionales que tenemos recordarán ustedes que ahí se menciona o estaría identificada la intendencia nacional de seguros esta intendencia nacional de seguros actúa con varias direcciones una de esas es la dirección nacional de auditoría respecto de la compañía hispana y doy nombre porque así me lo ha pedido la asamblea en base a la asamblea no le puedo no hay información reservada y eso tengo clarísimo siempre he tenido hacer los siguientes comentarios en ejercicio de las competencias la dirección nacional de auditoría de acuerdo a la planificación anual correspondiente al año 2021 se encuentra realizando desde aquella época una auditoría especial especial a la compañía hispana de seguros ordenada mediante credencial de mayo del 2021 al respecto mediante oficio de mayo del 2021 se dispuso a la compañía entregar información relacionada a las cuentas de inversiones reaseguros comisiones reservas técnicas ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero 2019 al 31 diciembre del 2020 cabe indicar que con fecha junio del 2021 se instruyó la suspensión de la auditoría especial hispana seguro debido a que miembros de aquella comisión de auditoría fueron reasignados a una comisión para la compañía seguro sucre por la emisión del decreto ejecutivo y aquella comisión de auditoría se reintegró a las visitas in situ el 27 de septiembre del 2021 razón por la cual no es correcto el indicado respecto que la auditoría lleva 204 días de ejecución señores asambleístas esto que acabo de afirmar es un reflejo de la precariedad del presupuesto a las autoridades de control estamos en precariedad de personal de recursos y aquí las pruebas tengo una comisión tengo a funcionarios que realizan inspecciones especiales y luego obviamente viene algo importante algo que que debemos de de atender el caso de seguro sucre como consecuencia del decreto ejecutivo y no tengo funcionarios no tengo más recursos entonces tengo que comenzar a privilegiar que auditoría será la más importante entonces no es que nos hemos demorado bueno hechos no hemos demorado pero no es por falta de interés falta de cuidado es falta de personal y no hay personal porque no hay partidas y no hay partidas porque no hay presupuesto señores asambleístas para conocimiento de ustedes estos son los efectos de el poco presupuesto que tenemos las instituciones control y no estoy hablando de obras ni de adquisiciones adicionalmente dentro de los procedimientos de autoría que efectúa esta comisión respecto de las pólizas del asegurado empresa pública de hidrocarburos del ecuador EP petroecuador se solicitó la póliza asientos contables documentación soporte del raseguro y del coaseguro a la presente fecha la comisión de auditoría se encuentra en la fase de emisión del informe en cumplimiento del medido proceso en el caso de presentarse hallazgos en las cuentas objetos de auditoría pues se las comunicaba a la aseguradora a fin de requerir los descargos correspondientes entonces como le indicaba está en desarrollo la inspección a esta compañía respecto de ese contrato de seguro de la revisión en transito es decir la que no es en campo sino de los escritorios a la compañía hispana seguro desde octubre del 2021 cuenta con un excedente de inversiones por cerca de 4.364.542 dólares tiene un resultado técnico positivo de 4.841.338 lo cual significa que es un patrimonio técnico por 23.354.833 reflejando estuvo excedente por 2.058.666 ha presentado los informes de la estructura y formularios dentro del plazo establecido esta es una radiografía priori de lo que es esta compañía hispana de seguros aún está realizándose la inspección in situ de esta compañía nos hemos tardado no por dejarlo hecho sino porque se han distraído los miembros de la comisión en inspección de seguros de la comisión del cual ya vamos a hablar la otra compañía la TINES seguros S.A. respecto a la auditoría realizada a la TINES seguros en un credencial del 2019 fue remitida a la comisión de fiscalización de la asamblea el informe de auditoría contenido en el laboratorio del 23 de enero de 2020 constan las observaciones y las recomendaciones adicionalmente la revisión extra situ que se realiza mensualmente al 31 de octubre del 2021 la compañía la TINES seguros presenta un excedente de inversión de por 9.503.350 dólares mantiene un resultado técnico positivo de 1.382.276 ha constituido un patrimonio técnico reportado por 15.141.573 reflejando un excedente de 1.925.296 ha presentado los informes las estructuras y formularios dentro del plazo establecido interoceánica sea de seguros especial mención debemos de hacer desde la compañía de seguros se comunicó a la comisión de fiscalización todas las actuaciones de la superintendencia de compañía respecto a las inversiones obligatorias de la compañía interocial emitidas entre diciembre del 2017 a enero 2020 es preciso aclarar que mediante resolución de 9 de enero del 2020 esta superintendencia de compañías valor y seguro declaró en estado de liquidación forzosa a interoceánica compañía anónima de seguros por no haber regularizado el déficit de inversión en los plazos señalados conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la ley general de seguros esa resolución de solución fue objeto de una acción constitucional acción constitucional que el juez entre otras cosas no solo dispuso la revocación de la resolución sino que impidió que hiciéramos otras actividades de control señores asambleístas otro pedido así como la precariedad del presupuesto en ocasiones y le hablo como funcionario y no tanto como funcionario directivo de institución como funcionario público uno se desanima ante las acciones de la función judicial la superintendencia de compañías llevo trabajando en la superintendencia más de 30 años es solamente en los últimos años que la función judicial tiene más interacción con la superintendencia pero no solo a través de denuncias sino con las acciones de protección no hay acto administrativo que implique sanción que no esté potencialmente expuesto a una acción constitucional acciones constitucionales que enervan la labor de control entonces cada vez el control se vuelve más difícil realizarlo porque sanción que pueda realizar la superintendencia ténganlo por seguro que va a ser objeto de una acción constitucional llámese intervención llámese disolución llámese multa algunas multas de las compañías casas de valores que mencionamos hace poco han sido objeto de acciones constitucionales y se han tenido que revocar pues bien en esta área de seguros no es la excepción tenemos una acción constitucional de una compañía interoceánica que en enero del 2020 por su situación económica por cierto luego de haberle pedido y de haberle dado el plazo para la reestructuración para que mejore su estado financiero no se realizó se disuelve no es por afecto ni desafecto por supuesto un juez constitucional dispone de la revocación y prohíbe que realicemos otras labores de control como uno de los asambleístas mencionaba hace poco que por el hecho de que haya una acción constitucional acaso me ha quitado mi labor de control pues parecería que sí porque los jueces constitucionales disponen siempre de otras acciones tal vez no se las han pedido se las han pedido no lo sé entonces interoceánica es lo que es sigue trabajando durante el ejercicio económico 2021 no se ha planificado una auditoría en situ interoceánica no obstante a lo anterior se realizan supervisiones extras es decir la seguimos impresionando la seguimos monitoreando sobre la información financiera remitida todos los meses por estas compañías entre los procesos de supervisión establecidos para el sistema asegurador se encuentra el control y supervisión de la solvencia de las compañías seguros y raseguros a través de análisis y revisión de lo siguiente que revisamos en esas inspecciones inversiones obligatorias que tengan un capital adecuado que tengan reservas técnicas informes que presenten los informes sementrales los informes trimestrales informes anuales sementrales de calificación de riesgo indicadores financieros interoceánica al 31 de octubre del 2021 cumplen con los siguientes parámetros de solvencia establecidos en la codificación de las resoluciones monetarias financieras de valor y seguro conforme la revisión de la información reportada por esta compañía tiene obligaciones obligatorias a octubre del 2021 de 7 millones 32 mil 330 tiene un capital adecuado a octubre 21 capital técnico requerido de 2 millones 41 mil 476 y el patrimonio técnico reportado es de 9 millones 960 mil dólares reservas técnicas interoceánica cumple con el requerimiento de reservas técnicas establecidas en la codificación de las inversiones monetarias financieras de valores y de seguro interoceánica remitió al organismo de control el informe semestral del sistema de administración de riesgo al 30 de junio de 2021 en cumplimiento con la codificación de las inversiones monetarias financieras informe que fue analizado por esta superintendencia compañías de compañías y seguro es decir en documentos ha cumplido ha presentado inversión in situ tendríamos que arraizarla pero tenemos el obstáculo de la de la función oficial pero lo estamos haciendo en todo caso en cualquier momento este que se acabe el ejercicio económico comenzaríamos a hacer las inspecciones y en su momento la advertiríamos en cuanto a la compañía aseguradora del sur reportó en el formulario de inversiones obligatorias un siguiente cuadro evolutivo de inversiones obligatorias al 31 de julio del 2021 de 10 millones 105 mil 493 de inversiones admitidas al 31 de octubre 20 millones 141 mil 224 teniendo un excedente de 10 millones 35 mil 731 como se puede observar el 31 de octubre esta compañía reporta el excedente de inversiones que le acabo de indicar 10 millones 35 mil 731 respecto a la inversión de bonos globales 2024 la compañía aseguradora remitió mediante comunicación del 28 de octubre del 2021 comprobantes de 7 transferencias realizadas por la compañía Inves Group Estratega y Estratega Casa de Valores que evidenciarían la erogación del dinero para la compra de los bonos globales adicionalmente remitió certificaciones con fecha 22 de marzo y 17 de septiembre emitidas por Ipcorp Investment Group empresa identificada por la aseguradora como subcustodio de sus bonos en las que detallan los activos depositados en la cuenta global de custodia del decimal segregados a favor de aseguradora del sur por un valor de 8 millones 698 mil 751 a su vez la superintendencia de mercado de valores de Panamá mediante comunicación del 11 de febrero de 2021 certifica que Ipcorp Investment no mantiene ni le han sido otorgadas licencias para el desarrollo de actividades del mercado de valores por parte de su organismo de control por lo tanto no es un sujeto de resguardo tampoco tiene oficinas propias en Panamá y la dirección registrada es la de su agente residente abogado no opera ni realiza actividades comerciales en Panamá por lo cual no se tiene acceso a los registros o información sobre esta compañía claro aquí nos encontramos ante la justificación por parte de la compañía de seguros de donde están aquellos bonos que tiene y que consta registrado en la contabilidad en virtud de lo expuesto a segura del sur aún no ha demostrado que posee y controla los derechos sobre las inversiones globales 2024 por la cual se dispuso que reemplace a ICCOR en el término de 30 días cuyo vencimiento va a ser el 24 de diciembre se ha puesto en conocimiento la comisión las comunicaciones y oficios sobre el tema de inversiones obligatorias entre esta superintendencia y las compañías aseguradas cabe indicar que el corte el 31 de octubre del 2021 aunque la compañía aseguradora no incluya en el formulario 318 de inversiones obligatorias el monto correspondiente de bonos globales aún mantiene excedentes de inversiones es decir no obstante aquello que lo llegue a justificar o no lo justifique la compañía tendría excedentes de inversión para mantenerse en funcionamiento lo que respecta al certificado de cumplimiento de obligaciones para las compañías seguros me permito indicar que los componentes de cumplimiento que considera el certificado de cumplimiento de obligaciones de estas compañías seguros es decir ese certificado está compuesto de varios aspectos ¿cuáles son esos aspectos? cumplimiento de inversiones el controlado de la compañía de seguro debe cumplir con este componente siempre que su inversión admitida no sea inferior a la inversión obligatoria consta de los estados financieros y los anexos consta las contribuciones y multas la central de siniestros y deudores del cumplimiento del patrimonio técnico y sobre una actualización de datos de seguro todos esos aspectos recogen el certificado de cumplimiento de obligaciones y todo esto a fin de automatizar la labor de control de la superintendencia se lo hace de manera electrónica una de las recomendaciones del informe de la comisión es hacerlo manualmente si manualmente se lo podrá hacer y se lo tomará en cuenta y reconsideraremos aquello pero tenga en cuenta que aquello va a conspirar contra la labor de control más expedita más adecuada si la compañía no cumple con uno de estos seis componentes de este certificado de cumplimiento será negativo y mostrará el detalle de las obligaciones dependientes si la compañía cumple con todos estos componentes el certificado de cumplimiento pues será positivo el cálculo automático que realiza el sistema respecto a las inversiones obligatorias se basa en las estructuras del balance y del formulario de las inversiones obligatorias remitidos por la compañía cada mes lo indicado por la comisión referente al CCO certificado de cumplimientos se basa solo en la presentación de formularios solo corresponde a uno de los componentes que verifica estados financieros y anexos por eso el certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado de manera electrónica al estar compuesto en varios elementos uno de esos elementos que se ha cuestionado es el que tiene que ver con los formularios referentes a los estados financieros y anexos los otros aspectos son elementos rápidamente verificables y validados sin embargo pues se lo considerará en todo caso constitución compañía anónima de seguros la comisión de auditoría solicitó no la comisión de fiscalización solicitó conocer sobre la situación técnica financiera y legal de la compañía constitución ya que fue declarada en liquidación y también que se comunique si el déficit que motivó la liquidación fue superada al respecto de esta superintendencia detalló y adjuntó las resoluciones emitidas en las cuales constan los considerandos que motivaron las diferentes resoluciones la razón de la liquidación forzosa corresponde a que se revocó el aumento de capital y por ende no cumplía revocarse el aumento de capital con la cifra establecida por la ley 8 millones de dólares por ende tenía que entrar en liquidación forzosa ahora bien al dejarse sin efecto la revocatoria de ese aumento de capital en octubre del 2018 la compañía volvía a tener el capital anterior y cumplía con el capital mínimo adecuado y en efecto la resolución de liquidación fue revocada actualmente la compañía no se encuentra impulsa en ninguna causal de liquidación forzosa a octubre del 2021 la compañía reporta como inversión admitida 7 millones 991 mil dólares 281 como excedente de patrimonio técnico tiene un excedente de 6 millones 242 mil 6 mil 242 dólares como excedente durante el ejercicio económico en 2021 no se ha planificado auditoría in situ a constitución compañía de seguros toda vez que el sistema de seguro privado está conformado entre otros por 30 compañías de seguros y de reaseguros también razón por la cual la dirección nacional de auditoría debe planificar la auditoría in situ a realizarse durante cada año en función de variables como el monitoreo de transito indicadores de solvencia el personal disponible las denuncias o requerimientos no obstante lo anterior se realizan supervisiones extra situ en el campo sobre la información financiera transmitida todos los meses por la compañía de seguros específicamente sobre la póliza del ramo de casco aéreo en vigencia desde el 13 de junio del 2021 al 13 de julio de 2022 pese a que no se ha emitido una credencial para realizar auditoría in situ la dirección regional de seguros solicitó a la compañía documentación soporte sobre esta póliza mediante el oficio notificado en noviembre de 2021 informaron que actualmente se está haciendo un análisis sobre aquella documentación seguro sucre cuando una entidad controlada no desea no está en condiciones o es la decisión de ellos no continuar sus negocios en el país corresponde a la junta general de accionistas solicitar su liquidación voluntaria de conformidad con el artículo 54 de la ley general de seguros seguro sucre no presentó a este organismo de control la solicitud formal solicitando su liquidación voluntaria seguro sucre no llegó nunca a presentar una solicitud a raíz del decreto presidencial que todos conocemos decreto que es del 15 de junio del 2021 la aseguradora comenzó a presentar déficit de solvencia tanto en inversiones obligatorias como capital adecuado como se muestra en un cuadro que puede hacer llegar a la asamblea pero comenzamos a ver que ya hay déficit en las inversiones al 30 de junio del 2021 un déficit de un millón 663 mil dólares y un déficit de capital adecuado al 30 de junio del 2021 de menos 2.25% sucre era una compañía es una compañía de seguros que venía operando dentro de su actividad en junio del 2021 como consecuencia del decreto presidencial que dispone a su accionista principal la corporación financiera nacional iniciar el proceso de insolución y liquidación quien debía de cumplir aquella disposición pues sobra la explicación es la corporación financiera nacional a través de la junta general de accionistas debía haber comenzado el proceso de liquidación sin embargo a partir de esa fecha y como es de consumimiento público ya la compañía por decreto presidencial inclusive estaba prohibida de seguir operando cada día se deterioraba más su situación económica cada día se deterioraba más porque ya no estaba operando ya no vendía pólizas y no así tenía que cumplir con las obligaciones que se podían presentar ante esta situación la superintendencia compañía estuvo muy al tanto tuvo muchas reuniones varias reuniones con su accionista principal para efectos de monitorizar cuál iba a ser la labor o las decisiones hoy por hoy mientras estamos conversando en este momento la compañía seguro sucre ya ha sido declarada y suelta forzosamente y la autoridad de control ya ha nombrado un liquidador y está en coordinación con el accionista para llevar a cabo de manera ordenada de manera legal y sobre todo transparente el proceso de liquidación de la compañía de seguros sucre no obstante me permito informar a ustedes señores asambleístas de la documentación que hemos cursado con su accionista principal y sobre todo con la compañía toda vez que nosotros controlamos a la compañía seguro sucre más no a su accionista nosotros no controlamos a la CPN pero sí controlamos a seguro sucre entonces mediante oficios de julio del 2021 de agosto del 2021 se ordenó a seguro sucre la adopción de medidas tendentes a solucionar y mitigar este déficit de solvencia en inversiones obligatorias en cuanto a capital adecuado para lo cual debía notificar de dicha situación inmediatamente al directorio y en un plazo de 30 miles posterior a la notificación realizada por esta superintendencia entregar y exponer el contenido del programa de regularización aprobado por el directorio el plazo previsto para su presentación venció el 16 de septiembre debido a que la aseguradora no contaba con un directorio que cumple la función de velar aprobar revisar y supervisar actividades y la estrategia de la empresa presenta un déficit de solvencia tanto en inversiones obligatorias y capital adecuado y que no cumplió con la presentación del plan de regularización aprobado por el directorio dentro del plazo establecido el superintendente de compañías como les indico el 27 de septiembre dispuso que el seguro SUCRE sea sometido a un programa de regularización por 90 días de conformidad con lo encuentro en el artículo 53 de la ley general de seguros con oficio 19 de octubre del 2021 el gerente general de seguros SUCRE informa sobre el avance del programa de regularización dispuesto mediante resolución y solicita una prórroga de 90 días adicionales al plazo dispuesto la misma que mediante oficio de octubre fue negada por carecer de sustento técnico y legal ya que no cumplían con los presupuestos de la normativa para su conciliación y análisis mediante memorándum del 9 de noviembre la intendencia nacional de seguros informó a la subrentesa de compañías con corte a septiembre de 2021 para que la compañía entre ya como le había indicado en liquidación forzosa en base a lo dispuesto en el 55 de la ley de seguros finalmente es el 24 de noviembre cuando se emite la resolución en donde se dispone la liquidación punto especial considero necesario abordar el tema del nombramiento del representante legal que se dio antes de la liquidación en seguro sucre si seguro sucre a esa fecha no contaba con director pero es la junta general de accionistas órgano máximo de gobierno quien decidió la designación del representante legal todo abogado societario sabe y no escapará su conocimiento que el órgano máximo de gobierno en toda compañía mercantil es la junta general de accionistas la superintendencia de compañías no autoriza representantes legales califica la idoneidad de ese representante legal el representante legal de una compañía lo es no solo por el hecho de que lo nombre la junta general sino cuando el nombramiento de este se ha inscrito en el registro mercantil la superintendencia de compañías no autoriza no aprueba lo que hacen calificar o no calificar la persona en el caso de seguros la persona que ha sido designada como representante legal entonces ante la verificación de los requisitos que pide la ley que haya sido designado fue designado por órgano máximo de gobierno que es la junta general pues y teniendo la capacidad idónea emitió la calificación de aquel representante legal y luego se inscribió el registro mercantil no hay mayor interpretación sobre aquel en todo caso hoy en día la compañía ya se encuentra disuelta y está actuando con un liquidador que ha sido debidamente designado la dirección nacional de normativas y reclamos se ha requerido acerca de la situación legal del representante sufre que es lo que le acabo de indicar y la dirección nacional de normativas es quien emitió aquellos informes y aquella calificación del representante legal que acabo de mencionar en la dirección nacional de control técnico y de ruedas segundas entendemos la loable intención de querer fiscalizar intención que apoyamos desde nuestro ámbito de acción y de control es importante dejar en claro que la supervisión se la realiza a través de la selección no comprende el universo de cada transacción a través de una labor de muestra a través de una matriz de riesgo se realiza la labor de control por lo que en muchos casos no es posible determinar situaciones que por diferentes motivos pudieran salir a la luz pública nuestra responsabilidad va más allá velamos para que las aseguradoras se mantengan sólidas y cumplan con los requisitos de solvencia a fin de que cumplan con los pagos de los siniestros protegiendo de esta manera a los usuarios existen dos asociaciones supervisores a nivel internacional la IAIS es a nivel mundial y la ASAL a nivel latinoamericano la superintesa de compañía a fin de mantener la supervisión a esos niveles procura seguir los principios y directrices que emanan de estas asociaciones estas asociaciones velan porque se sigan ciertas políticas de supervisión proyectándose a futuros eventos siempre con el fin de promover los seguros especialmente en mercados menos desarrollados la superintendencia como se mencionó no ejerce un control sobre cada una de las pólizas emitidas bueno más de que no ejerce un control puntualmente no trabaja en una inspección sobre cada una de esas pólizas es imposible se hace el rastreo pudiéndose poner como ejemplo las pólizas que se emiten en el sector público la supervisión se enfoca principalmente para velar que las compañías de seguros se mantengan en el tiempo para que a futuro puedan responder con los compromisos adquiridos por la emisión de pólizas es así que la prima que les ingresa hoy debe provisionarse a través de las reservas técnicas mediante los cálculos establecidos en la norma vigente las que deben de ser a su vez invertidas debo señalar que tanto las reservas como las inversiones forman parte fundamental de la solvencia que debe mantener la empresa de seguro en cuanto a los reaseguros las compañías de seguro necesariamente requieren contar con contratos de reaseguros cada compañía en base a su estrategia y capacidad financiera establece cómo se va a administrar su gestión de riesgo en ese programa la compañía establece cómo va a administrar su gestión esto principalmente ocurre con los contratos automáticos que son por un año en base quizás y por sobre todo responden a tres criterios el primero la estadística de cómo han venido trabajando su realidad en base al tamaño y la estrategia comercial y tres la proyección de lo que esperan hacer para el siguiente año así quizás se podría decir que para lo predecible la compañía toma contratos de reaseguros automáticos y para los negocios especiales o particulares por su tamaño o especialización reaseguros facultativos ok explicado de mejor forma yo compañía de seguros tengo una proyección de mis negocios de acuerdo a mi comportamiento de ejercicios anteriores tomo reaseguros automáticos porque esa va a ser mi tendencia eventualmente podría tener algún contrato de seguro especial que se me sale de la normativa excepcional de lo que todo el año tengo y para ese tipo de contratos voy a suscribir contratos de reaseguros especiales entonces tienen dos fuentes de respaldo la compañía de seguros los reaseguros automáticos y los reaseguros identificados como proporcionales o eventuales las instituciones contratantes deben de tener la certeza de que la compañía tiene el adecuado respaldo de reaseguros y para ello incluyen ciertos requerimientos en sus bases se podría decir que una compañía de seguros busca asegurar una póliza con un reasegurador sin embargo esa no es la realidad en este ejemplo didáctico tenemos tres capas para poner un ejemplo una compañía puede tener tres capas de colocación donde participan hasta ocho reaseguradoras las compañías según el tipo de seguro deberán de reasegurar a las pólizas que emiten mientras mayor sea la suma asegurada y o la especialización más complejo se vuelve el colocar el reaseguro en estos casos intervienen los intermediarios de reaseguros ayudando a la compañía de seguros en la colocación del reaseguro dicho esto para las cuentas grandes como la del estado generalmente las compañías se manejan con contratos de reaseguros facultativos no los automáticos como le expliqué hace un momento los automáticos son para el negocio normal mañana la compañía de seguros tiene un contrato especial va a necesitar un reaseguro facultativo no está en la superintendencia de compañías el ver por cada una de estas colocaciones de reaseguro facultativo en este proceso la superintendencia no tiene participación alguna cómo vamos a hacer una planificación de reaseguro facultativo si la propia compañía de seguros va a saber si un ejercicio económico va a tener o no va a tener un contrato adicional de seguros debo indicar que el debo indicar que el CERCOP y o la Contraloría participan en esto esto que en la contratación la superintendencia de compañías no participan en la contratación de ningún seguro por muy empresa pública que sea lo que la superintendencia de compañía de manera general vela y cuida que todas las compañías de seguros tengan entre otras cosas el respaldo de sus reaseguro los automáticos y o los facultativos que dependen de eventualidades que tenga la compañía de seguros ¿quién es llamado a velar o ver que la compañía con la que va a contratar esté en forma adecuada o responda por la propia institución que va a controlar o el CERCOP o quien realiza las bases la superintendencia de compañías no realiza las bases de las contrataciones es así que las bases de las cuentas grandes del Estado parte de la calificación suele ser la calidad de los reaseguradores que respaldan el riesgo en base a su vez de la calificación que tienen estos son las bases de la contratación pública las que deben ir dar el direccionamiento debemos hacer énfasis en que es físicamente imposible superlizar todas y cada una de las pólizas que se emiten en el mercado ecuatoriano insisto entiéndase hay las pólizas que tienen los reaseguros automáticos las pólizas de nuestro conocido de seguro que compró un coche nuevo esa póliza pues no no la controlamos porque sale automáticamente de la compañía de seguro mañana cuando haya un problema en cuanto al pago del siniestro claro que sí y en la medida que vengan a presentar la denuncia la superintendencia de compañía tendrá hay gerencia y todas esas son parte de los reaseguros automáticos no de los facultativos estamos de acuerdo en participar en la elaboración de recomendaciones orientadas a obtener mejoras en la legislación recordatorio que este ente de control no redacta leyes la superintendencia compañía para la cuestión de seguros no redacta leyes sin embargo acogemos la valiosa propuesta de la comisión en su informe de recomendar cambios esos cambios deben ir orientados a que el mercado asegurado ecuatoriano vaya transitando por el camino hacia una supervisión de solvencia tal como viene ocurriendo a nivel mundial porque la normativa en general debe de irse adaptando a la realidad del mercado de la experiencia y debe ir corrigiendo los errores y temas que se van quedando obsoletos la normativa básica primera lo da la Junta Política Monetaria y no se diga si hablamos ya de disposiciones legales es otro el organismo y la función que emiten las leyes la superintendencia en su control trabaja de la normativa con que cuenta en cuanto a la tecnificación del ente control y de su personal estamos de acuerdo la superintendencia recibió la competencia de supervisión primero del mercado de seguros en septiembre del 2015 y luego la compañía de salud prepagada en el 2017 siendo relevante que no ha contado con recursos adecuados para desempeñar esta labor lo dicho al inicio de mi exposición la precariedad en donde tengo que dividir a mis funcionarios a cual compañía de seguros tengo primero que realizar la inspección es me de estar señalar que quien ejerce la supervisión de los seguros debe tener autonomía esto no es el caso de la superintendencia pues no tenemos autonomía financiera no contamos con recursos suficientes para tener el personal técnico necesario no contamos con equipos de computación necesarios no tenemos un sistema computacional adecuado dependemos del ministerio de finanzas para recursos del ministerio de trabajo para contratación señores asambleístas casi como anécdota les cuento la superintendencia acompaña todos los sistemas de control que implementa y que ofrece al usuario la página web lo ha realizado con sus propios técnicos no ha comprado licencias no ha comprado software los software y los procedimientos electrónicos son creación de nuestros propios funcionarios y tan amigables son que otras instituciones públicas que también aprueban sociedades conversan con nosotros para nosotros guiar nada mejor que aquello que un reconocimiento que nuestra labor está funcionando que otros ministerios quieren copiarnos y nosotros encantados le proporcionaremos la herramienta es menester así la supervisión se hace de diferentes focos que se complementa como se ha indicado la superintendencia ve la solvencia de las compañías el CERCOP que se cumpla con el proceso de contratación y la contraloría la revisión posterior de que se hizo todo en forma de vida más allá de la capacidad de investigación de la fiscalía inclusive la prensa en un momento dado se convierte en un agente que pueda aportar con sus investigaciones así todo se complementa en lo que todos buscamos que se hagan bien las cosas es responsabilidad de la administración de cada compañía en cuanto a extensiones de vigencia es algo normal en los seguros que se haga esporádicamente siempre y cuando la póliza contratada lo permita es el CERCOP quien debe ver que se determine si se permite esto o cuantas veces debe permitirse esas excepciones y que se cumpla con esto sobre el impacto de no tener raseguros debo indicar que si alguna compañía no tuviese raseguros automáticos tendría que emitir únicamente pólizas hasta donde su patrimonio lo permite eso si no tuviese contratos automáticos al final siempre deben tener algún raseguros especialmente los catastróficos por los eventos inesperados que puedan llegar a presentarse porque hasta la compañía más grande tendría problemas para ser frente a este tipo de situaciones quisiera solicitar se vean las decisiones que se tomaron al interior de Petroecuador las cuales son las que pudieron o llegaron a comprometer a la compañía de seguros el adjudicar una póliza en diciembre para luego en enero declarar nula la adjudicación todo por parte de la administración de Petroecuador y adjudicar retroactivamente una cobertura de seguro eso es lo que debe ser cuestionado a los administradores de las instituciones contratantes pediría que crean confusión inclusive para el propio supervisor la superintesa de compañías no tiene la capacidad de impedir los acuerdos entre las partes de un contrato de seguros en cuanto a las extensiones de vigencia en seguros es algo normal como indiqué que eventualmente se entienda su vigencia el que se haga por muchas ocasiones si bien es cierto desde la perspectiva de seguro ya no es algo normal sin embargo no está prohibido más bien ahí está el proceso de contratación y del cercano en relación a los riesgos a los que se pone asegurado si en el primer día hubiese tenido un siniestro sin estar asegurado el 100% les comento que si una compañía asume el riesgo sin reaseguro ya sea desde el inicio de vigencia o por toda la vigencia es algo que se debe ver desde varias perspectivas primero analizar si la compañía esta incapacidad de asumir retener como se dice en seguros el 100% de riesgo para riesgos grandes la respuesta seguramente será que no lo puede hacer segundo hay una afectación cuando una compañía retiene porque cuando retiene implica que parte o buena parte del dinero que le pagan e invertir debe invertir el dinero reservado lo particular en seguros es que la compañía recibe el pago hoy sin embargo está expuesta un año solo al finalizar el año la vigencia de la póliza puede decir que se ganó ese dinero en utilidad siempre que no se hayan presentado siniestros finalmente la compañía se expone a la quiebra o la falta de liquidez si no suceden adecuadamente los riesgos y no solo que la compañía se queda sin liquidez o podría quebrar sino que el contratante eventualmente no recibirá su indemnización en el caso del sector público sería el estable afectado al final todos nosotros de ahí la importancia de contar adecuadamente los raseguros y es por eso que la superintendencia vigila que los contratos automáticos de seguro estén debidamente suscritos y registrados señores asambleístas mi exposición la he dividido en los aspectos del ISPOL en los cuales hemos mencionado a la saciedad que la superintendencia no controla al ISPOL que las operaciones cuestionadas fueron fuera del mercado y hemos y hemos hablado sobre el tema de los seguros en donde queda clara cuál es la labor de la superintendencia y la labor que ha realizado en cuanto a el control de estas compañías de seguro muchas de las contrataciones de los seguros con el sector público obedece a un proceso previo de contratación pública en donde sería bueno escuchar la opinión de CERCOR o de la Contraloría nosotros controlamos a las compañías seguros no a la contratación de seguros hasta aquí mi intervención señor presidente muchas gracias 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 gracias